LATITUD25 Con el equipo de LATITUD25 estamos emprendiendo viaje al Pantanal, una de las reservas de conservación más importantes del mundo. Son cerca de 340.000 kilómetros cuadrados que tiene esta zona de humedales que está en la triple frontera de Paraguay y Bolivia. Y Brasil viene al norte. Es probablemente uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad. Esa riqueza se traduce en más de 4.700 especies de animales y plantas que están alocadas en este ecosistema. Vamos a ir a conocer uno de los territorios más desconocidos y olvidados del Paraguay. Una zona de nuestro país que necesita ser visibilizado y sobre todo que entendamos la importancia de mantener este recurso natural. Que bueno, es un aporte enorme que hacemos como país al mundo. Bueno, llegamos al hangar para abordar el caravan que nos va a llevar al Pantanal con el equipo de LATITUD25. El Pantanal paraguayo se encuentra a unos 830 kilómetros de Asunción. La manera más efectiva de llegar a esta zona remota del Paraguay es por vía aérea. No existen rutas asfaltadas para llegar por tierra y viajar a contracorriente por el río Paraguay puede tomar hasta cinco días. Estamos volando sobre el Bajo Chaco, departamento de Presidente Ayes. La puerta al corazón del Pantanal es Bahía Negra, la localidad más septentrional del territorio paraguayo y el último puerto del circuito de estaciones fluviales sobre el cauce del río Paraguay. Esta zona de humedales es un área de conservación transnacional que involucra el esfuerzo de tres países. Un día de verdad muy agradable para viajar a volar porque no hay tantas nubes. Bueno, es importante conocer desde arriba cómo se trabaja la tierra de manera sostenible. Esas parcelas de tierra que parecerían estar deforestadas, en realidad tienen unas franjas que las rodean, que son los rompevientos, que serían una suerte de corredores biológicos que conectan las diferentes masas hongosas entre sí a través de ranas de 100 metros de vegetación para que la fauna pueda trasladarse de un bloque de masa hongosa a otro, a través de las tierras productivas. Bueno, llegamos a Bahía Negra. Uno de los principales desafíos del Pantanal es determinar cómo hacer para mejorar las condiciones de habitabilidad de sus lugareños, dinamizando la economía local, pero sin afectar el equilibrio hasta hoy inalterado del ecosistema. Los índices de deforestación en el Chaco son alarmantes. Según la organización URA Paraguay, el ritmo de deforestación en la región occidental es de 115 hectáreas por día, ocasionando que con el correr de los años, esta tasa de deforestación incremente a pasos acelerados. El municipio de Bahía Negra está trabajando en un plan de reordenamiento territorial con el acompañamiento de la WWF Paraguay, que puede organizar la zona en áreas de conservación y de producción, de modo a mitigar los efectos de la tala indiscriminada. Son las 7.30 de la mañana, estamos yendo oficialmente a la estación de Tres Gigantes. Este lugar administrado por la Fundación URA Paraguay, que es una suerte de lugar de estudio para científicos que vienen a estudiar la naturaleza, inclusive de otros países, y también un lugar de visita turística para conocer in situ la riqueza de la naturaleza del Pantanal. Con una diversidad de 4.700 especies, entre ellas 354 especies de aves y 132 de mamíferos, el Pantanal es un reservorio de vida en el que hay alimento en abundancia para todos. Si bien no estamos ahora en época de migración de aves de otras regiones de Latinoamérica, que es muy común que se alojen en el Pantanal por la cantidad de alimento que hay en el río y también en la superficie sólida, el Pantanal se caracteriza justamente por eso, por la diversidad enorme que tiene no solamente aves, sino que también de mamíferos y de fauna y tícola. Entonces por eso es que se hace hincapié en la riqueza de esta zona en donde habitan un sinnúmero de animales y de vida silvestre que hace tan aprovechable esta zona del país que se comparte con Brasil y con Bolivia. En épocas de lluvia, los niveles del cauce crecen considerablemente, llegando a los 7 metros, lo que genera una revitalización de todo el ecosistema y permite que la tierra, gracias a la vegetación, almacene agua para los meses de sequía, periodo de pleno desabastecimiento que hace agonizar a la vida silvestre. Bueno, este es el punto en donde está el hito de frontera que delimita el territorio paraguayo y que se encuentra exactamente en el punto, en la desembocadura del río Negro, donde se inicia la frontera natural con Bolivia. Un dato importante sobre este cauce hídrico es que las plantas oxigenan el agua y si nos damos cuenta, vamos a notar que el agua tiene un color muy oscuro, por eso el nombre de río Negro. Es por el nivel de tanino que tiene el agua, producto de la descomposición de las plantas, de estas masas gigantescas de plantas acuáticas que están alojadas en este lugar. El cauce del río Negro es una cuenca conservada naturalmente y cuyos niveles de polución registran índices bajísimos en comparación con otros ríos, como el Paraguay, con el cual confluyen en un punto común. Mucha de la actividad ganadera acá depende de las pasturas, de los pastizales nativos. Y esos pastizales nativos solamente se mantienen cuando hay estos periodos de inundación. Si no hubiesen esos periodos de inundación, se harían arbustos y después ya no tendrían esos pastos. ¿Y la tierra firme es como que retiene esa agua durante el periodo de sequía? Sí, el suelo, de hecho, en estas zonas tiene una gran capacidad de retención de agua. Entonces, es la vegetación en combinación con el suelo y es un buen punto eso que acabas de decir. No es solo la vegetación la que retiene el agua, sino es la vegetación que sostiene ese suelo y todo ese sistema, suelo, plantas que están atajando. Son arcillas muy pesadas que tienen una gran capacidad de retención de agua y la van liberando de forma pausada. Como el Paraguay no tiene protegida como reserva natural el margen del río que le corresponde, como es el caso de Bolivia, que estableció el Parque Nacional de Otukis con más de un millón de hectáreas, las tierras paraguayas están al arbitrio de sus propietarios para ser protegidas o no. La estancia Fortin Patria es una reserva privada y protegida. Estamos en una experiencia surreal, ingresando a la estancia Fortin Patria con una canoa de verdad, a remo, sabiendo que los motores de las embarcaciones no pueden ingresar con tanta vegetación acuática que hay, producto de la crecida. Estamos bordeando, aquí abajo se notan los... los pontones. Si bien son varios los beneficios de la crecida para el ecosistema, esto genera al mismo tiempo una afectación directa a las poblaciones que viven a la vera del río, perjudicando sus viviendas, sus cultivos o sus instalaciones productivas. Este es el establecimiento de la familia Azucolillo que nos permitió el ingreso a este lugar para que veamos los efectos de la inundación en una instalación agrícola que si bien no tiene actividad ganadera en este momento, sus más de 65.000 hectáreas están en gran medida afectadas por la inundación. La crecida es un fenómeno cíclico que todos los años, con mayor o menor intensidad, se hace presente desde el mes de noviembre y que dura alrededor de cuatro meses. Es aquí donde inician las grandes acumulaciones de agua que luego terminan colmatando el cauce del río Aguas Abajo y que derivan en las inundaciones de la región oriental. Estas propiedades quedan inutilizables durante el periodo de crecidas, afectando no solamente su productividad, sino además a las personas que trabajan en ellas, ya que, al no haber producción, no hay trabajo. Te voy a mostrar cómo se afectó esta propiedad producto de la crecida del río. Uno ve los animales que están inclusive ya, bueno, pastando en el mismo lugar donde sería técnicamente un jardín. Una de las particularidades de esta propiedad es lo difícil que es de acceder a esta propiedad. No existen rutas, no existe infraestructura vial pública que permita la llegada por tierra a este lugar. Los únicos accesos que se tienen son por río, desde Bahía Negra, tomar una embarcación hasta este lugar, o bien tener una pista de aterrizaje propia, como es el caso de esta familia, que tiene que venir en una aeronave privada para poder llegar hasta su propiedad. Por eso Paraguay firma el compromiso Ramsar, que hace que tengamos que proteger. Vos no podés tocar los humedales. El 13 de julio de 1994, Paraguay firmó el compromiso de Ramsar, cuya misión es la conservación y el uso racional de los humedales entre lagos, ríos, acuíferos, pantanos, estuarios y manglares, mediante acciones concretas de los gobiernos y la comunidad local. Pero ¿por qué los humedales son tan importantes? Porque proporcionan servicios naturales y suministran toda nuestra agua potable. Sin embargo, continúa su degradación y conversión para otros usos. Por eso se protege, por eso tiene todo un sistema de protección que podemos poder agarrar y canalizar todo y plantar arroz, por ejemplo. Porque eso va a hacer que cada vez que llueva, toda esa cantidad de agua salga todo por el río, el río sea un gran raudal, un gran río, y después viene la sequía y va a ser un río muy pequeño. El Pantanal es como una gran esponja. Cuando abunda el agua, la tierra absorbe el líquido haciendo que la superficie sólida se torne más acuosa a efectos de administrar el nivel del caudal, liberando el líquido cuando sea necesario. Es por esto que la producción agrícola debe ser muy consciente de este rol natural, de modo a no alterarlo, porque de ser así, se produciría un desorden en el equilibrio de esta ecoregión, afectando severamente su funcionamiento. Bueno, llegamos a Tres Gigantes, la estación biológica. Acá vamos a estar dos días. Esto está en el medio, en el medio del cauce del río Negro, bien entrado en el río. Al otro lado tenemos Bolivia. Esta estación biológica sirve como un lugar de estudio de la fauna, de la flora silvestre. Segundo día en esta reserva ecológica Tres Gigantes, que está situada sobre el río Negro, un lugar maravilloso. Vamos a conocer la experiencia de los guardaparques trabajando con las cámaras trampa. Este conjunto de dispositivos, alojados en diferentes partes de la reserva, que ayudan a monitorear la vida silvestre de este lugar. También vamos a saber por qué es importante que las propiedades privadas actúen como una suerte de reserva natural, ya que al lado de esta reserva, que consta de 14.000 hectáreas, se encuentra otra propiedad, la familia Zucolillo, que tiene 65.000 hectáreas, y posteriormente ya se encuentra la reserva del río Negro, que también forma parte de un parque bastante amplio en el territorio paraguayo. Del otro lado, del lado boliviano, tenemos un parque de miles de hectáreas que protege su vía silvestre en este cauce del río. En el estudio sostenido tenemos unos registros longitudinales, o sea, con unos varios años, de las especies que se van registrando por acá ahora. Bueno, inmediatamente eso nos sirve, se podría quitar la frecuencia para ir viendo qué pasa con la población. Esta es una de las cámaras trampa que están dispuestas estratégicamente en varios puntos de la reserva, ¿no? Sí, así mismo. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, ahí tiene un sensor de movimiento que activa una cámara fotográfica cada vez que pasa algo enfrente. ¿Cuántas hay más o menos instaladas? Ahora mismo tenemos nueve trabajando, pero cuando baja el agua y tengamos acceso a otros puntos, la intención es colocar más cámaras. ¿Y si tiene algún tipo de manera de identificar si es el mismo individuo o no? No con esta disposición, pero sí hay otros recursos que permiten hacerlo. Ahora mismo no estamos haciendo eso. ¿Con una especie de caravana o de chip y tal? Sí, se colocan en dos cámaras enfrentadas, entonces tener una foto de los dos lados del mismo individuo al mismo tiempo. Entonces, ahí ir buscando la peculiaridad de cada bichito es posible. Estamos ahora mismo en la confluencia de los dos ríos, en el río Negro y el río Paraguay, y se nota perfectamente la tonalidad de las dos aguas y un límite perfecto entre las dos confluencias. Entonces, acá lo que estamos viendo es justamente dos calidades de agua muy distintas, probablemente derivadas del diferente manejo que tiene el río Negro, que es un área prácticamente dedicada a la conservación, y un río también donde hay más actividades humanas, más actividades ganaderas. visiblemente el agua del río Paraguay tiene una mayor carga de sedimentos, ¿verdad? Se ven, son sólidos que están flotando en el agua, que es por minerales, materia orgánica y otra serie de cuestiones que podrían estar causándole la diferente coloración, ¿verdad? Entonces, es más turbia el agua, digamos, en términos más fáciles de comprender. Yo tomaría con más confianza el agua del río Negro, porque viene de una cuenca conservada, porque visiblemente no tiene olor, no tiene sabor. Siempre es conveniente potabilizar el agua, eso no es algo que hay que obviar, ¿verdad? Cualquier tipo de agua, pero es mucho más confiable. El agua del otro río, del río Paraguay, bueno, ya tiene otra serie de actividades en la cuenca, ciudades, ganadería, otro tipo de contaminaciones que quizás requerirían de una mayor limpieza, ¿no? Tiene mucho menos dinero. Es una agua saborizada del limón. Sí. ¿Sí? ¿Y el sabor? Digamos, para esa agua mineral, fresca. Se podría embotellar y vender como agua del río Negro. ¿No? Digamos. Gracias por ver el video.